Según YouTube, hoy en día las etiquetas no son importantes y se utilizan para corregir la ortografía. No discutiré con eso, pero lo que les puedo ofrecer es un interludio musical. Sí, esa cantidad de etiquetas suelo usar. Lo que ahora voy a agregar es que al colocarlas junto a las palabras clave en general, te aporta una mejor comprensión del lenguaje utilizado en el tema de tu video. Es tu mundo de palabras clave. Puedes usar estas palabras y frases para informar tus ideas del video y tus títulos, miniaturas, descripciones que siguen teniendo mucha importancia. Además, no quiero presumir, pero hace unos años hicimos un video sobre este mismo tema y sigue estando vigente. Y sobre las etiquetas, no importa lo que YouTube diga al respecto, nosotros seguimos rellenando esa casilla, incluso cuando hacemos videos sobre por qué las etiquetas ya no son importantes. Muy bien, hola amigos, yo soy Roby, bienvenidos a VidaEQ, educándolos y de hecho entreteniéndolos en su viaje por YouTube. Y la lección de hoy es sobre esas preguntas que tienen como creadores cuando se trata de hacerse notar en YouTube. Ahora, para aclarar esto, mucho de lo que verán en este video es lo que entiendo e interpreto de este fantástico video de Creator Insider. Bien, no quiero atribuirme el mérito donde no lo hay, pero haré mis aportes en lo que al tema se refiere. Algo que preocupa a todos los creadores, en especial si logran un poco de éxito con su canal, es si un error destruye su canal. Y según YouTube, eso no pasaría. La verdad, según YouTube, es que cada video se evalúa por cómo se desenvuelve con el público. Se basa en las señales del nivel del video y no en las del canal. YouTube dice que si los videos se trataran y se basaran por canales, entonces sería menos probable que cualquier video pueda ser potencialmente viral, aunque algunos creadores abogan por ello. Habiendo dicho todo esto, hablemos solo de videos individuales que no afectan el rendimiento del canal. Si sigues creando videos sin rendimiento, pues entonces YouTube, a nivel de descubrimiento, tendrá que reevaluar a quién debe dirigirlos en términos de qué espectadores verán tu contenido. Además, también sabemos que los grandes canales tendrán más visualizaciones porque tienen una mayor plataforma de distribución. Siempre voy a decir esto, encontraste el éxito en YouTube al experimentar y hacer cosas nuevas, sean las que sean, aunque sea tu primer video. Así que no temas, seguir experimentando. Tu canal de YouTube no es de cristal. Si cometes un error, no se va a romper en el suelo. Este es uno de esos mitos permanentes, creer que si subes un video y no funciona bien, debes cambiar la miniatura y el título y YouTube automáticamente revalorizará el video desde cero. Pero según YouTube, eso no es así. Para ponerlo en contexto, si a tu video le está yendo mal y lo retocas, no se elevará automáticamente el rendimiento. Y viceversa, si tu video funciona bien y lo retocas, no significa que le vaya a ir mal. Pero, lo que harás al cambiar la miniatura y el título es reestablecer la expectativa del público y su perspectiva del video. Habiendo dicho eso, publicamos este video con este título. Y para ser honestos, nos decepcionó su rendimiento. Así que para averiguar por qué, hicimos una búsqueda rápida en YouTube y descubrimos este video con un título similar y un millón de vistas. Así que en esta ocasión admitimos la derrota y copiamos su título. No estamos orgullosos, pero 10 meses después de publicar el video original, estábamos dispuestos a probar lo que fuera. Y, créanlo o no, cambiar el título tuvo un efecto inmediato sobre el rendimiento del video. Reconozcamos que no es nada increíble, pero sí es un repunte positivo. Un pequeño énfasis. No estoy sugiriendo que revises todos tus videos y cambies los títulos de cada uno por el del video mejor clasificado para esa búsqueda. No se trata de piratear. Lo que digo es que si tú crees que un video debería funcionar mejor y el contenido es tan valioso como cuando lo publicaste por primera vez, entonces deberías investigar y ajustarlo un poco. En cuanto a los videos que funcionan bien, yo no pensaría en ajustar la miniatura o el título de ese video. En su lugar, estaría pensando en hacer más material basado en ese contenido exitoso. Basándome en lo que dice YouTube, según un estudio a miles de canales, no encontraron ninguna correlación entre tomar un descanso y un impacto negativo en las vistas del canal. Y desde ese descubrimiento, YouTube dice que no va a penalizar a los canales por tomar descansos. Y con eso, claro, este es el tema sobre el que tengo más dudas. YouTube nos dice que los algoritmos son diseñados para llevar el contenido correcto al espectador. Simplemente si publicas tres videos a la semana y de repente descansas y no publicas ningún video por unas cuatro semanas, ¿qué pasa entonces con tu público? Si tú estás en un espacio competitivo, como lo son los juegos, entonces YouTube constantemente va a necesitar nuevos contenidos para atender a ese público deseoso. Los espectadores ya habrán cambiado y cuando regreses no vas a ser el primero en su mente. Creo que hay excepciones a esta regla, cuando hay una expectativa entre contenidos como en un canal de animación. Y lo que es más importante, si creas un contenido único que no se pueda obtener en ningún otro sitio, entonces los espectadores esperarán. MrBeast y Mark Rober son buenos ejemplos de esto. Pero no puedo continuar respondiendo sin antes decir esto. Tu salud mental es más importante que un canal de YouTube. No crees un ritmo desfavorable. Y si necesitas un respiro, tómalo. A largo plazo, YouTube no va a ir a ninguna parte. Ya habíamos hablado de este tema en otro video. Tal vez no te esté yendo tan bien con tus videos porque no estás enviando datos positivos a YouTube en cuestión de porcentaje de clics y retención. Pero, ¿qué pasa si tus datos son buenos y sientes que YouTube no te recompensa con más exposición? Pues, según YouTube, puede ser porque videos similares sobre ese tema funcionan mejor que el tuyo. Esto suele pasar cuando se aborda una noticia o una tendencia y todo el mundo en YouTube intenta hacer lo mismo. Si los clics en tu video del iPhone 13 son del 10%, ¡fantástico! Pero en YouTube también encuentras este video sobre el mismo tema con un 12% de clics. Ahora diré esto desde mi punto de vista. A veces no basta con tener un video al que le vaya bien. ¿Le enviaste a YouTube señales de análisis positivos? Genial, pues ahora manda otra y otra y otra. Haz todo tu contenido analíticamente imposible de ignorar por el sistema de recomendación. Este es uno de esos viejos mitos o suposición que tienen una lógica bastante básica. Si hay un video monetizado, a YouTube le conviene promoverlo para obtener más ingresos. Pero, y bien por YouTube, lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. El sistema de recomendación no sabe qué videos se están monetizando. Por cierto, si te preguntas a qué me refiero cuando digo sistema de recomendación, hicimos un video que está por aquí. Dicho esto, ahora voy a explicar algo más. YouTube puede monetizar cualquier video de la plataforma, incluso si el canal no está en el programa de socios. Así que teóricamente hablando, YouTube podría monetizar todos los videos de la plataforma, pero no es así. Se seleccionan los videos de buen rendimiento de los canales que no están en el programa de monetización. ¡Esto es una conspiración! Ya en serio. No hay mejor canal para hablar de esta supuesta monetización que el nuestro. El canal VidaEQ no ha obtenido ni un centavo de ingresos por publicidad. Y creo que dentro del espacio educativo de YouTube tenemos cierto éxito con casi un millón de suscriptores y más de 60 millones de vistas. Se podría argumentar que el canal iría mucho mejor si monetizáramos los videos. He pensado en monetizar 5 de nuestros videos no perecederos durante un mes y ver si aumenta la exposición y las visitas, pero no me he atrevido. No lo sé. ¿Qué te parece? ¿Lo apruebo? Dinos en los comentarios. Ahora, en mi experiencia, los reclamos de derechos de autor no afectan negativamente a los videos. Este video fue objeto de un reclamo, pero sigue destacando en los primeros puestos de las búsquedas con medio millón de vistas. Pero bien, yo no estoy sugiriendo que copies contenido ajeno en tus videos. Si ves el video, vas a entender por qué lo hicimos en esa ocasión y, por supuesto, no podrás monetizar esos videos con reclamos. Muy bien, aquí se encuentran dos preguntas en una. La primera es sobre el estado del video, publicado, no cotizado, privado, etc. Según YouTube, lo que importa es la respuesta de los espectadores al publicarse. Asumo que eso significa que si un video no es listado, no va a aparecer en el sistema de recomendación. Pero claro, algo con lo que debes tener cuidado es con colocar un video publicado como privado o no cotizado luego de que ya hayan transcurrido 72 horas. Eso lo que va a causar es que se destruyan rápidamente tus videos. Y de eso se trata la siguiente pregunta. De acuerdo con YouTube, no importa cuándo publiques tu video. No tiene ningún impacto conocido en su rendimiento a largo plazo. Pero usemos el sentido común. Amigo, si yo publico un video a las 3 en punto de la mañana, ¿te despertarías para verlo? Nah. La verdad no creo que debas publicar todo el tiempo y tan pronto como puedas. Pero sí creo que la publicación de videos a cierta hora del día va a influir en su rendimiento. Si ves tus estadísticas de las últimas 48 horas cuando no has publicado un video, notarás una cadena natural y que las vistas varían a lo largo del día. Y lógicamente tiene todo el sentido publicar cuando tu audiencia está en línea, ya que así tu video va a obtener la mayor parte de sus vistas en el transcurso de la primera hora. Claro, a menos que YouTube decida aplicar su magia. No es ciencia espacial. El sentido común nos indica que publiquemos un video cuando la tendencia está al alza durante el día. Y eso funciona para nosotros. Esta es fácil de responder. De acuerdo con YouTube, cambiar la ubicación de tu canal no repercute en el alcance o en tus espectadores, sin importar en qué parte del mundo estén. Bien, puede que no sea buena idea cambiar la ubicación del canal, ya que se firman acuerdos dependiendo del país en el programa de socios de YouTube. A nivel de video se puede colocar una ubicación que va a anular los hashtags que utilizaste. Pero en cuanto a si ayudará al video, bueno, probablemente sean tan útiles como lo son los hashtags. Este es otro de los casos en los que YouTube brinda una respuesta negativa. Ellos han realizado muchos estudios que sugieren que la carga diaria no mejora necesariamente el rendimiento de un canal ni de los videos individuales. Claro, esta es una respuesta general, pero creo que depende del nicho en el que estés y de tu público. Es diferente. Diferentes públicos, en diferentes lugares, tienen diferentes expectativas y un nivel de paciencia diferente. Un ejemplo es la audiencia de VidaIQ. Yo creo que ustedes como público disfrutan la súper alta calidad, la filmación profesional y los videos que suelen tardar semanas en producirse. Pero yo creo que es preferible un flujo constante de videos realmente valiosos y educativos. Probablemente no todos los días, pero sí dos a la semana junto a los directos. Yo creo que si publicamos a diario, veríamos un repunte en las vistas, pero por supuesto que nos desgastaríamos haciéndolo. Ahora, por otro lado, si fuéramos semanales o quincenales, sufriríamos una enorme reducción de vistas. Pero ¿saben qué? Podría equivocarme. Así que la palabra clave para escribir en los comentarios y confundir a todos los que no llegaron hasta aquí en el video es más o menos videos de VidaIQ. ¡Gracias!